El tema de acusadas de llevar droga a su país, dos ciudadanas noruegas, son tres en realidad, que son acusadas de traficar con droga. Ahora estoy aquí. No hay que confiar en nadie, ¿sabes? Lo que es extremadamente importante ahora es que no te damos nada, no te damos nada, no te damos nada, no te damos nada. Tenemos que encontrarlos aquí a las 8 o'clock en la mañana, ¿sabes? No te damos nada. No hay que ver, no hay que ver, es un poema. No hay que ver, no te damos nada. Pero, ¿sabes? la media para usar nosotros. Cristina tiene la mejor imagen. La gente va a la iglesia todos los días. No sé cómo se puede mirar en la luz cuando se va a bed en la noche, sabiendo que se ha dicho tantas mentes sobre otra persona. Me siento que tienen que elegir una de nosotros. Ella declaró que pensaba que iba a la tienda con la tienda. La plana está en el lugar para llevarla a la luz. Espero que ella se convienta. Realmente espero que ella se convienta. Creo que ella se convienta. Y eso es lo que me preocupa. ¿Es la jueza de entender de dónde voy a ir? Volver a la tienda es como volver a una institución. Estas chicas están todos culpados. No quieren ser la tienda. Pero nosotros, que hemos pagado 500 kronos por cambiar de dinero, deberíamos tomar la responsabilidad por esto. Bueno, yo sé que estoy en la tienda con rapistas. Ellos tienen 3 o 4 años. Bueno, yo. Yo quiero tener una tienda en el país. Yo tengo 12 años. Ellos vienen a la tienda con ellos. No me están viendo. No me siguen. No me siguen. Es muy difícil. No me siguen. No me siguen. No me siguen. Cuando me siguen. No me siguen. a bottom people from south america comes a bottom we're not going to show this to anyone right just can't believe what they've done